Ok, ahora sí. Entonces, si son tan gentiles, por favor, y me comentan si se está viendo mi pantalla claramente. Me dan una manito arriba o me contestan en el chat si es que sí o si es que no, por favor. Si es que pueden enviarme sus saludos también y decirme desde qué país nos ven. Muchas gracias, Ramón, por la confirmación. Muy bien. Hoy, lunes 19 de junio del 2023, estamos haciendo la segunda entrega de todo lo que tiene que ver con la tecnología USKY. Les recuerdo que estos son dos webinars que presentamos por mes. Este es el segundo webinar del mes de junio y es el último ya de este mes. Así que hoy vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con los hilos raíles. Pero, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Pues venimos desde el Fondo de Inversión a Sky World Community y estamos presentando todo acerca de la tecnología USKY. Venimos, perdón, desde el socio estratégico de financiamiento de la tecnología USKY, Sky World Community. Hoy vamos a hablar acerca de la tecnología de transporte USKY. Y quien les habla es Karina Ati. Yo soy socia de Sky World Community desde abril del 2021. Estoy apoyando al fondo como presentadora y asesora comercial desde junio del 2021. Y vengo realizando esta hermosa labor de presentar la tecnología a todos aquellos que desean conocer un poco más detalladamente de cómo es este desarrollo tecnológico desde noviembre del 2022. Muy bien. ¿Qué es la tecnología USKY? Pues ahora, hoy por hoy, ya la tecnología USKY es una revolución en la innovación en infraestructuras de transporte, no solamente de pasajeros, sino también de mercancías. Muy bien. Voy a irles leyendo mientras tanto. Elena, muchas gracias por la confirmación. México, bienvenidos. Colombia, bienvenidos. El Salvador, también bienvenidos. Un gusto tenerles aquí. Muy bien. Entonces, ¿quién es el desarrollador, creador, la mente genia que ha desarrollado todo este magnífico sistema de transporte? Les presento al ingeniero Anatoly Yuninsky. Él es autor y diseñador general de todo lo que tiene que ver con la tecnología de hilos, hoy llamada tecnología USKY y UST. Él es director de dos proyectos en la ONU, tiene dos subvenciones en la ONU. Además, él es miembro de la Federación Cosmonáutica de Rusia, es una de las 100 personas más confiables, cabe decir, de Rusia. Tiene más de 200 inventos desarrollados, ha presentado más de 200 artículos científicos y más de 20 monografías. Y también ha recibido más de 40 diplomas por toda su ardua labor y su entrega en pro del beneficio, tanto de la humanidad, del desarrollo tecnológico y la posibilidad de que esto no afecte a nuestro ecosistema. El ingeniero Anatoly Yuninsky es el presidente de la Junta Directiva y diseñador general de Yuninsky Stream Technologies y jefe del Grupo Internacional de Empresas Yuninsky Stream Technologies. Es una de las mentes genios que nos deja el último, el siglo XX. Yo les invito a que ustedes puedan visitar su página, puedan, al final de la presentación les voy a estar entregando la dirección donde pueden encontrar su página web. Van a encontrar una biografía de una mente realmente brillante y una historia de vida que realmente es muy inspirador. Muy bien, el ingeniero Anatoly Yuninsky nos dice que la tecnología USKY en 10 años salvará al menos a 100 millones de personas de las muertes en las carreteras y al menos a mil millones de quedar lesionados o discapacitados por el mismo concepto. ¿Y de qué se trata toda esta tecnología? Estamos hablando de un sistema de transporte de segundo nivel. Y esto ya se ha venido generando desde inicios del siglo XX. Así se ha desarrollado el monorail. También el tren de levitación magnética que se utiliza en China, en Japón y en Alemania. Son los tres únicos trenes de levitación magnética que están en uso. Estamos también con el teleférico, que es otro sistema de transporte de segundo nivel. Tenemos el autotren de México, que este prácticamente también es una innovación en sistemas de transporte, pero tiene muchas diferencias con el sistema de transporte de la tecnología USKY, que es la que ustedes pueden ver aquí. Y pues cabe decir que a simple ojo, mirando todas las fotografías, ya se encuentran muchas diferencias. Tenemos en primer lugar las vías, en segundo lugar las estructuras, en tercer lugar el tipo de amarre a la vía. Podemos ver aquí el tren de levitación magnética necesita cubrir el filo de la vía y también el monorail necesita tener un tipo de seguridad que abrace la vía. Muy bien, vamos entonces hoy a analizar cómo está la estructura de este sistema de transporte. ¿Por qué decimos que es una innovación? Si bien es cierto, hay otros sistemas de transporte que se han desarrollado, que son de segundo nivel. ¿Por qué no se ha logrado implementar estos otros sistemas de transporte a nivel mundial? ¿Por qué si son tan efectivos no los tenemos en todos los lugares del mundo? Vamos a ver algunos de las circunstancias por las cuales no ha sido posible. Entonces, hoy por hoy vamos a hablar acerca de las características en cuanto a la estructura del sistema de transportes de la tecnología USKY. Y pues como vimos en la fotografía, el monorail necesita una estructura bastante grande. Vemos aquí que la vía más o menos necesita entre 80 centímetros a un metro de ancho. Si la estructura de la vía es de ese diámetro, de esas dimensiones, obviamente los soportes que necesita para que la vía se mantenga en el segundo nivel también necesitan de mucho espacio y necesitan de mucho material para soportar las vías. Y tenemos la estructura de la tecnología USKY, que como ustedes pueden ver, pues a simple vista podemos decir que es una vía ligera. Ustedes ven aquí tres vías, tenemos aquí en donde está el unicar, tenemos acá donde está el unibus y este unibus que está acoplado entre dos vehículos, porque esa facilidad también tiene la tecnología USKY. Y vemos pues las vías, aquí una vía, acá otra y acá otra. Y se puede percibir a simple vista que la estructura de la vía realmente en la tecnología USKY es bastante, bastante ligera. No necesitamos toda la infraestructura que se requiere para un sistema de transporte tal como el monorail o el tren de levitación magnética. Entonces, el hilo rail de la tecnología USKY es continuo, esto que quiere decir que no tiene soldaduras intermedias, es cinco veces más uniforme y tres veces más fuerte. Esto es por el desarrollo tecnológico que ha logrado el ingeniero Anatoly Juninsky. Además, se lo puede implementar en cualquier tipo de terreno desde el desierto hasta la jungla. El sistema de transporte de la tecnología USKY y UST tiene la posibilidad de que sea implementado incluso a menos de dos grados centígrados, es decir, en países nórdicos y a más de cincuenta y cinco grados centígrados, es decir, en países tropicales. Entonces, tenemos un sistema de transporte que realmente tiene la capacidad de solucionar los problemas de movilidad a nivel mundial. No solamente en transporte de pasajeros, sino también en la movilidad de mercancías, tanto a nivel nacional como internacional. Muy bien. Vamos a ver entonces. Tenemos ausencia de juntas y costuras de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vía está completamente hecha. No hay soldaduras intermedias. Por ejemplo, cuando se pone el asfalto en la vía, se hace por tramos o cuando se coloca vías de concreto, también se hace por tramos. Esto hace que el vehículo tenga mayores vibraciones y que también se genere un ruido interiormente en el vehículo. Las vías de USKY no tienen estas juntas, no tienen estas costuras, son vías completas colocadas en el segundo nivel. Esto nos brinda una alta uniformidad de la vía, una muy buena comodidad y un buen funcionamiento. También nos permite tener altas velocidades en movimiento. Este sistema de transporte va desde ciento cincuenta kilómetros por hora hasta quinientos kilómetros por hora. Y, pues, es fácilmente deducir que el consumo de material es mínimo, ya que el sistema de transporte, pues, en sus vías no requiere mayor consumo de material. Todo esto desemboca en el bajo consumo de material y de costos de implementación. Ahora, a mí me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes saben cómo funciona el movimiento del teleférico. Les puse aquí la comparación porque mucha gente, al mirar el sistema de transporte de la tecnología USKY, lo compara mucho con el teleférico. Me gustaría conocer si ustedes saben cómo es la movilidad del teleférico. Por favor, póngame un uno, si es que ustedes conocen cómo es esta movilidad. Y un dos, si es que ustedes no saben. Les agradezco mucho. Les voy a ir leyendo, por favor, entonces. Bienvenida Manuela, bienvenida Corina, Oswald nos dice que sí, bienvenido Oswald. Sí, Ramón nos dice que sí, conoce también cómo funciona el sistema del teleférico. Muchas gracias, Ramón, también. Pues bien, me gustaría acotar para aquellos que no me han respondido y que a lo mejor puede ser que conozcan o desconozcan del tema, pero el sistema del teleférico no puede ser implementado para largas distancias porque es un sistema de arrastro. Esto no son vías. Lo que usa el teleférico no son vías. Son cables que están trenzados y que con un motor en cada una de las estructuras de soporte hace que el cable vaya siendo arrastrado y a su vez que se arrastra el cable, pues es transportado el vehículo. Esto no pasa con la tecnología del transporte de USKY. Ustedes pueden ver aquí esto tan delgadito que se ve, por eso se llaman hilos raíles de alta resistencia. Estas son las vías de esta nueva infraestructura de transporte. Los soportes son tan ligeros como los que ustedes pueden ver en esta fotografía y tenemos otros tipos de soportes también. Y la vía puede tener una distancia de soporte, entre soporte y soporte, desde 40 metros hasta incluso 2 kilómetros de distancia. Eso no pasa con el teleférico. Además, la implementación del teleférico, el uso de materiales y la renovación o el mantenimiento que se tiene que hacer es mínimo cada 6 a 8 años. Entonces, todo debe ser cambiado cada 6 a 8 años en el sistema del teleférico y en el sistema de transporte de la tecnología USKY, pues el tiempo de vida útil es mucho más extenso. Les voy a comentar más adelante de ese tema. Muy bien. Las vías. ¿Cómo son las vías? Son hilos raíles de alta resistencia y aquí ustedes pueden ver una foto ampliada de cómo es la vía. Tenemos pues la carcasa completa del hilo rail. Es todo lo de afuera. Es una carcasa completamente hecha de acero. Esta es la cabeza del hilo rail. Aquí es donde va a estar asentada la rueda. Es prácticamente la vía en sí. Tenemos dentro de la carcasa las cuerdas de acero pretensadas. Cabe decir que estas cuerdas pretensadas son de acero que están en paralelo. Es decir, no están trenzados los hilos raíles. Perdón, las cuerdas de acero no están trenzadas, sino que están puestas completamente en paralelo. Tenemos en el cuerpo del rail un relleno anticorrosivo, lo que hace que la vía tenga una vida útil de por lo menos 100 años. 100 años garantizados. Entonces estamos hablando de una vida, de una vía que realmente no tiene comparación con lo que conocemos hasta el momento actual. Por ejemplo, una carretera normal de asfalto necesita, dependiendo del tipo de material que se coloque, si es de buena calidad, de mediana calidad o de alta calidad, no pasa de tres a cuatro años que ya se tiene que estar nuevamente asfaltando la calle. En este caso ya estamos hablando de un gran ahorro para las ciudades, para las gobernaciones de cada ciudad, de cada país. Entonces es muy, muy importante conocer que la vida útil es de 100 años y no, no vamos a tener este tipo de gastos que vienen con el adoquinado, con el asfalto. Incluso con las vías férreas también hay un sistema de mantenimiento que es bastante continuo, lo que genera igualmente gastos de mantenimiento. Tenemos desarrollados tres tipos de vías principales y esta es la vía rígida. Ustedes pueden ver que es una vía que se puede utilizar tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esta podría estar aplicada, por ejemplo, para salir de un terminal. Por la parte superior saldría el uniflash, que es un sistema de transporte de alta velocidad uniendo provincias. Y por la parte inferior, pues podría salir un unibus, que es un sistema de transporte urbano e interurbano. Tenemos la vía semirrígida, que este ya está diseñado para transportar incluso hasta 60 toneladas de peso. Y tenemos la vía flexible, que ya está más desarrollada para todo lo que tiene que ver con temas turísticos, es decir, una menor capacidad de transportación de pasajeros que se requieran en el día. Muy bien, aquí vamos a ver un poco más detalladamente cómo están los hilos railes. Si bien es cierto la estructura del hilo rail rígido se ve bastante grande en comparación con las otras dos vías que están desarrolladas, cabe mencionar que el hilo rail es esta partecita de aquí. Es decir, aquí está un hilo rail y aquí está otro hilo rail. Aquí está uno y aquí está otro. La diferencia es que por el uso que se le da a esta vía, pues se necesita el uso superior e inferior de la vía, pues se lo ha diseñado de esta manera para que tenga un mayor soporte y mayor capacidad de aguantar el peso que vaya a estar circulando por la vía. Los hilos railes flexibles, como ustedes pueden ver, pues ya la estructura cambia. Son mucho más delgados, son diferentes, son más alargaditos y de menor espesor. Este sistema de vía está desarrollado justamente para todo lo que tiene que ver con transporte ligero. Por ejemplo, en un lugar turístico donde se hace recorridos con, digamos, no más de seis o diez personas, pues este del sistema de vía ideal para ese sistema, para ese requerimiento, perdón. Y tenemos las vías semirrígidas, que es la que se, la que estaría abarcando la mayor parte de los requerimientos. Esta vía rígida actualmente se la está implementando en los Emiratos Árabes Unidos, en Sharjah, para que soporte una capacidad de 60 toneladas de peso. Entonces, como ustedes pueden ver, pues las vías se han desarrollado y brindan solución a cada uno de los problemas de movilidad, sea tanto de pasajeros como de transporte de mercancías. Ahora veamos los soportes. Aquí solamente está una muestra de los soportes de anclaje que existen. Hay otros, ya vamos a ver en otras fotografías más adelante. Pero lo que yo quiero que ustedes puedan hacer la comparación es cómo estos sistemas de soportes realmente dejan el paso de la luz, no cubren el suelo por cada kilómetro de vía que se implementa, apenas se necesitan 100 metros cuadrados de suelo. Y eso es algo que nos hace un sistema de transporte altamente ecológico, ecoamigable y ecoeficiente. Todo este sistema, todas estas estructuras, como ustedes pueden ver aquí, pues realmente se puede hacer una comparación solamente al ojo. No se necesita ser técnico ni ingeniero para darse cuenta que este tipo de material, este tipo de desarrollo tecnológico realmente tiene bajos costos de implementación, porque en sí los materiales que se utilizan no son en gran escala, digamos, en cuanto a su espesor, como se requeriría para el tren de levitación magnética, por ejemplo. El hecho mismo de que la vía sea ancha, de 80 centímetros a un metro de ancho, pues requiere que estos soportes que son los que aguantan la vía, el peso que va a tener la vía, pues realmente tengan que ser de un diámetro mucho más grande. Bien, aquí estamos viendo que el sistema de transporte, a pesar de que puede llevar hasta 50 mil pasajeros por hora, realmente los soportes no necesitan ser de ese espesor ni de esa magnitud, sino que realmente hacen que todo el sistema de transporte sea liviano, sea ligero, y por tanto, pues se vea esto reflejado en los bajos costos de implementación. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de las ruedas. Este sistema de transporte, como ustedes pueden ver aquí, tenemos los hilos railes, y aquí están las ruedas. Cada vehículo consta de ocho ruedas. Tenemos ruedas motor que van en la parte superior, y ruedas laterales, que son las que tienen o constan o están implementadas con el sistema antidescarrilamiento. ¿Qué quiere decir? Yo no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, si ustedes buscan accidentes del teleférico, van a encontrarse con fotografías en las cuales los coches se han caído. Esto no puede pasar en este sistema de transporte, ya que cuenta con un sistema antidescarrilamiento, lo que quiere decir que el vehículo no se sale de la vía. No importa si hay vientos huracanados, no importa si tal vez hay un temblor, no importa si hubo una falla, el vehículo se mantiene en el hilo rail, es decir, en la vía. Esto se ve reflejado ya en la proyección de bajos índices de accidentes de tránsito, lo que reduce las muertes que hay actualmente en las carreteras, que sobrepasan el millón y medio por año. En este caso, pues estaríamos evitando la muerte de muchas personas, y es por eso que al inicio de esta presentación les mostraba la estadística que había hecho el ingeniero Anatoly Yunis. Aquí les presento una fotografía en la que están las ruedas ya en uso. Como ustedes pueden ver, este vehículo está siendo probado en sus inicios, como todo debe ser probado previamente al uso y a la certificación. Entonces aquí vemos las ruedas motor, cómo están en funcionamiento, y aquí están las ruedas laterales, que son las que evitan el descarrilamiento. Pero la gente que conoce de sistemas de transporte me puede decir, pero las ruedas de acero no son una innovación tecnológica, las ruedas de acero ya existían. Esto no es nada nuevo. Y la verdad es que sí, las ruedas de acero eran utilizadas cuando inició el siglo XX con el sistema del ferrocarril. Es decir, tanto las vías como las ruedas eran de acero. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas ruedas tienen que ser utilizadas al duplo. Es decir, la una y la otra van juntas en el eje y se mueven juntas. Estas ruedas están diseñadas para este tipo de vías, entre comillas, era muy seguro cuando lo desarrollaron, cuando lo crearon, porque la pestaña que tiene aquí dentro la rueda tenía la funcionalidad de evitar el descarrilamiento. Pero realmente la historia nos cuenta cosas diferentes y pues hemos visto tremendos accidentes de tránsito en las líneas férreas porque los trenes se han descarrilado. Y esto se debe a que solamente está por dentro la seguridad, cabe decir, pero en el momento que se hace un cambio de vía, hay veces que el tren, por el peso que soporta, se termina descarrilando. Hay veces que se descarrila por cuestiones de falla humana, pero en realidad la vida útil de estas ruedas es apenas de cinco años. Entonces, si bien es cierto, dura mucho más que un sistema de transporte que va por carretera, la vida útil de estas ruedas tampoco es que tienen una larga vida, ¿no? No hay mucho tiempo. Y comparando pues con las llantas de los automóviles convencionales que se utilizan tanto en buses como en automóviles, pues realmente no hay punto de comparación porque dependiendo del tipo de uso, las llantas tienen una vida útil de meses y las mejores pueden llegar hasta un año, año y medio. Entonces, en ese sentido, pues realmente esto no solamente genera un gasto continuo de quienes tienen un vehículo, sino que también genera un continuo, una continua contaminación del suelo. ¿Por qué? Todos los que cambian las ruedas a sus coches, no es que tomamos las ruedas y vamos y dejamos en un lugar de reciclaje, sino que las ruedas usualmente terminan en las quebradas, en los ríos, en juegos infantiles, cuando ya se empieza a concientizar de la gran cantidad de llantas que están botadas a la interperie. Ahora ya tenemos empresas que se han dedicado a reciclar este tipo de materiales y a darles un nuevo uso, pero realmente es muy mínimo el porcentaje de este material que llega a las plantas de reciclaje, generando, pues como les comentaba, un alto índice de contaminación al suelo y al agua. Muy bien, Oswald nos dice, ¿los soportes también son antisismos? Efectivamente, sí. Los soportes, el sistema de transporte, toda la infraestructura que está desarrollada es sismo resistente. Antisísmico no existe. Sismo resistente sí es todo. En primer lugar, porque previamente hacer una implementación del sistema de transporte se hacen los estudios de suelo, de fiabilidad y de factibilidad, y pues en este término se analiza en qué lugares correspondería la mejor opción de hacer la implementación. Y en base a eso, pues también va la profundidad de los soportes de anclaje. Entonces, sí, son antisísmicos. Digo, perdón, sismo resistentes. Muy bien, vamos a continuar entonces. Como ustedes pueden ver, el sistema de transporte y la vía, que mucha gente se queda sorprendida de que esta sea la vía, tiene muchas ventajas que son muy significativas. Estas ventajas, las mayores ventajas que nos presenta son, en primer lugar, la alta resistencia. En primer lugar, como les había comentado, pues 100 años de vida útil de las vías. En segundo lugar, la uniformidad de la vía, por no tener costuras intermedias. En tercer lugar, la facilidad de la fabricación. En el centro de producción del EPT en Bielorrusia, pues se hace todo esto. Perdón, la fabricación de cada uno de los componentes del sistema de transporte. Tenemos un bajo consumo de materiales y esto se ve a simple vista. Aquí podemos ver otra de las estructuras o de los soportes para las vías. Como ustedes pueden ver aquí, pues tenemos varios tipos de soportes. Tenemos capacidad de operación a temperaturas extremas. El sistema de transporte, como les mencioné, puede trabajar desde menos de 2 grados centígrados hasta más de 55 grados centígrados. Entonces, cubrimos climas extremos y también cubrimos geografías extremas. Y también tenemos un mínimo consumo de energía durante el viaje, ya que el sistema y el diseño aerodinámico del sistema de transporte y la ventaja de que está en un segundo nivel, pues genera una menor resistencia a las altas velocidades. Por todo esto, el ingeniero Anatoly Yuninski nos dice, los desarrollos de ingeniería de UST, base de la tecnología USKY, y los complejos de infraestructura UST Transport, proporcionan características competitivas que incluso superan considerablemente a otros sistemas de transporte. Y esto es lo que acabamos de comprobar solamente con dos pequeñas partes de este desarrollo tecnológico, que son los hilos railes, es decir, las vías, y el sistema de rodamiento, es decir, las ruedas motor, con las que cuentan los transportes o los UPUTS que ha desarrollado el ingeniero Anatoly Yuninski. Por todo esto, la eficiencia de la tecnología realmente es alta. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí la comparación con el tren ferroviario, con el vehículo por carretera, con el monorail y con el tren de levitación magnética, y tenemos que la tecnología USKY le supera por mucho a los demás sistemas de transporte en cuanto a la eficiencia y amistad con el medio ambiente. Entonces, no sé si les tiene, si les quepa alguna duda aún de que esta es la mejor solución para solucionar los problemas de movilidad, cabe la redundancia. ¿Cómo se ha venido desarrollando la tecnología USKY? A medida que el ingeniero Anatoly Yuninski ha venido desarrollando de forma tangible esta tecnología, también ha venido generando cada uno de los documentos que la respalda. Es así como se han venido obteniendo patentes, certificaciones y convenios estratégicos con varios países. Tenemos, en el 2014, el ingeniero Anatoly Yuninski inició este, ya con el desarrollo tangible, empezó a buscar lugares en donde podría hacerlo. Es así como en Bielorrusia, en la ciudad de Minsk, le ofrecen, perdón, en Marina Gorka, le ofrecen este espacio de terreno que prácticamente era considerado tierra muerta. Y él ha logrado realizar una transformación así de espectacular. De lo que le entregaron a lo que hoy es este espacio de terreno de 36 hectáreas y media, pues realmente viene a convertirse en un paraíso. No es el único que lo ha hecho. Vemos que varias personas en el mundo logran transformar prácticamente desiertos en bellos bosques. Y esta es una de las innovaciones que ha hecho el ingeniero Anatoly Yuninski allí en Bielorrusia, en Marina Gorka. ¿Qué más hay en Bielorrusia? Tenemos en varios países, varias edificaciones que son donde se trabaja en el diseño, la programación y todo lo que tiene que ver con la mejora continua del sistema de transporte. Esta es la edificación de diseño de la ciudad de Minsk. Son nueve pisos y más de 10.000 metros cuadrados de construcción. Y todo el edificio le pertenece prácticamente a Yuninski Stream Technologies. En Bielorrusia, en el EPT, en el ecoparque tecnológico de allí, se trabaja con mano de obra altamente calificada. Se hacen las pruebas continuas, los desarrollos continuos. Como ustedes pueden ver aquí, pues todo el desarrollo del proceso de generación de este sistema de transporte se da ahí en el centro de producción, que es este que ustedes ven aquí abajo. Son 4.000 metros de construcción en donde se han desarrollado cada uno de estos componentes. Es más, cada pedido adicional que hay se lo desarrolla primero aquí en Bielorrusia, en Marina Gorka. También, todo el sistema de transporte está manejado por un sistema automatizado de control, lo que elimina de primera mano la primera causa de accidentes de tránsito, que es lamentablemente la mano del hombre. Al tener un sistema automatizado de control, ya no estamos a la expectativa de que si el señor conductor maneja bien, de que si tendrá su vehículo en buen estado, de que si estará sano o habrá estado tomado, de que si está prestando sus cinco sentidos del momento de conducir. Todo cuando está automatizado, pues se maneja desde estas cabinas de control, en donde se va viendo no solamente el vehículo, sino también todo el paso de la vía. En el caso que hubiese algún inconveniente con la vía, por ejemplo, ya se va controlando desde aquí el transporte que esté en esa vía para que vaya frenando o se quede en las estaciones más cercanas. Además, el sistema de transporte tiene también una implementado para, en el caso de que haya algún siniestro, pues la gente pueda salir de los vehículos de una forma segura. Se me fue la palabra, perdón, en ese sentido. La innovación sigue continuando. Si bien es cierto, son ocho años de desarrollo de esta tecnología, no ha parado el ingeniero Anatoly Juninsky. No es que se ha conformado con los vehículos que él tuvo en primera instancia ya en el 2014 en su idea de desarrollar. Por el contrario, en sus inicios él tenía la idea de desarrollar de tres a cinco coches y actualmente hay más de 14, entonces sigue trabajando constantemente, no solamente en el desarrollo de los vehículos, sino también en nuevos sistemas de transporte, como es este que está aquí, que es el U-Lite. Es un sistema de transporte, está diseñado netamente para todo lo que tiene que ver con turismo o deportes, como en este caso la pesca deportiva, el kayak, el golf. Tiene compartimentos en donde se pueden guardar los instrumentos de este tipo de deportes y es un sistema que realmente ya se lo va a estrenar allá en Bielorrusia en el primer proyecto que ya está por lanzarse con este sistema de transporte y la pesca deportiva exclusivamente. Tenemos, por ejemplo, este Unibus, que es el Unibus Ucarat. Este sistema de transporte tiene la capacidad de transportar hasta 25 pasajeros. Todo el sistema de transporte fue desarrollado en Marina Gorka y actualmente ya se encuentra en Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, que es donde va a ser probado de acuerdo a la proyección, pues esto sería en este año. Además, allá en Bielorrusia se está desarrollando dos nuevas vías. Allá se encuentran implementadas cinco tipos de vías y están actualmente desarrollándose dos vías adicionales. La característica principal es para probar los UPODs de servicio pesado que están con un peso mayor a 50 toneladas. La estructura de estas vías está diseñada para que garanticen el movimiento de alta velocidad, es decir, 150 kilómetros por hora y la longitud total de estas nuevas vías que se están trabajando allí en Marina Gorka va a ser de 912 metros, es decir, casi un kilómetro de vías. En los Emiratos Árabes Unidos estamos desde el año 2018. Esta ha sido una nueva experiencia para la empresa. Cabe mencionar que esto fue algo que el ingeniero en el 2014 que desarrolló las etapas, que perdón, que proyectó las etapas de desarrollo de esta tecnología, pues no lo tenía en mente. Él no sabía que en un futuro cercano, es decir, a cuatro años apenas, iba a tener la posibilidad de realizar un segundo ecoparque tecnológico. Esta oportunidad le dieron los Emiratos Árabes Unidos en la ciudad de Sharjah, que es donde está el centro de pruebas de la tecnología UST, USKY. Les invito a ver este video de cómo está la tecnología allá en los Emiratos Árabes Unidos en la ciudad de Sharjah. Gracias. 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 Este caso estamos viendo aquí cómo se fue la implementación de una vía de dos mil cuatrocientos metros, es decir, dos kilómetros y medio aproximadamente. Ustedes pueden ver aquí cómo fueron la el proceso de anclaje para luego poder colocar una sola de una sola toda la vía en su totalidad. Entonces, aquí vemos que el paso elevado de los hilos de rail, de los hilos railes de tipo pesado, este es para, como les comentaba, para soportar un peso de hasta sesenta toneladas, es decir, que la vía tiene la capacidad de a su vez soportar un sistema de transporte de hasta veinticinco pasajeros y un contenedor de hasta veinticinco toneladas y que los dos tienen la posibilidad de avanzar a una velocidad de ciento cincuenta kilómetros por hora. Y también se está ya trabajando en la otra vía, que es una vía semirrígida. Esta vía tiene dos kilómetros de longitud. Igualmente se la colocó en una sola puesta. Cabe decir que nosotros estamos marcando un precedente en este hecho. Estamos ya dejando y dejando y haciendo historia porque no hay ninguna otra empresa ni ningún otro tipo de vía que haya hecho lo que la tecnología USKY ha hecho con las vías en esta en cuanto a su implementación, en la colocación de una sola puesta. Esta vía igualmente permitirá organizar el transporte de carga y de pasajeros a velocidades de ciento cincuenta kilómetros por hora. Por el momento, la construcción ya se ha completado y la etapa final de instalación de la pista ha comenzado y es aquí donde se quiere probar el Unibus Ucara. La empresa y el ingeniero Anatoly Yoninsky vienen trabajando constantemente en todo lo que tiene que ver con el respaldo documental de su desarrollo tecnológico. Es así que se cuenta con alrededor de 200 patentes en el mundo y se ha recibido y se ha obtenido certificaciones en sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión o y salud ocupacional y sistemas de a ver sistemas de gestión medioambiental de seguridad y salud ocupacional y sistemas de gestión de calidad. Entonces, las certificaciones que se han obtenido es de una empresa independiente y estas certificaciones se han obtenido tanto en Bielorrusia como en Sharj. Las patentes que están registradas están registradas en varios países a nivel del mundo, pero cabe mencionar aquí que las patentes están específicamente registradas en los cinco países que son potencia a nivel mundial, tales como Rusia, Francia, China, Japón, Estados Unidos, por ejemplo. Hola, Alberto. ¿Cómo le va? Bendiciones. Buenas noches. Un gusto tenerle aquí. ¿A quién le interesa esta implementación de la tecnología? Y aquí les puedo mencionar que tanto en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia como el centro de pruebas y certificación en Sharj ha han visitado delegaciones gubernamentales, delegaciones científicas, delegaciones empresariales, delegaciones periodísticas y público en general. han venido por la novedad a lo mejor de encontrarse con un sistema de transporte así y al momento que han llegado y han comprobado que el sistema de transporte es real, que está en funcionamiento, que lo han podido probar y palpar con sus propias manos y vivir la experiencia de estar dentro de uno de estos vehículos, pues realmente ha habido mucho interés a nivel mundial para la implementación de la tecnología en varios países y regiones del mundo. Aquí solamente estamos mostrando las fotografías de los acuerdos que se llegaron con la ciudad de Leningrado, en donde se va a realizar un plan piloto y en la ciudad de Sharj ha que ya se encuentran aprobados cuatro proyectos específicos que suman más de 200 kilómetros de vía en los cuales ya se están trabajando. ¿Cuál es la proyección de la empresa de aquí al futuro? Pues la empresa pretende implementar proyectos de transporte en todo el mundo y ahora me gustaría a mí preguntar a las personas que se encuentran en la sala. Respóndame con un más si es que a usted le gustaría ver este tipo de tecnología en su ciudad, en su país, en su continente. Mi sueño es que llegue al Pacto Andino realmente, así que les voy leyendo. Un más si es que usted desea que esta tecnología esté en su ciudad, en su país y un menos si es que realmente le ven bastante improbable. A ver, les voy leyendo, por favor. Tenemos 23 personas en la sala. ¿Quién me colabora? Muchas gracias. Ramón me dice que sí. Oswald me dice que sí. Alberto me dice que sí. Muchas gracias, Alberto. Él le pone un plus adicional también. Muy bien, José. Muchas gracias. Y pues efectivamente la proyección de la empresa es implementar proyectos a nivel mundial. Complejos de transporte de carga, complejos de transporte de pasajeros y complejos de alta velocidad. Prácticamente aquí les voy a comentar mi visión acerca del Uniflash. El Uniflash vendría prácticamente a ser un sistema de transporte de alta velocidad que podría reemplazar incluso al avión con costos muy menores o inferiores al costo de un ticket de avión y en un tiempo bastante, bastante relativo. Así que pues tendríamos la posibilidad de recorrer en el caso de aquí de mi país del Carche al Macará en el 10 por ciento del tiempo de lo que se demora un transporte terrestre y en cuanto al avión, pues creo que un poquito más de lo que se demora un avión en llegar del Carche al Macará. Muy bien. Me dice Corina, me comentaron como tres personas que pudieron ingresar con el código. No sé a qué se debe. Yo ingresé normal. Sí, no, no sé. Tal vez no colocaron el código el uno. No, no sé. Realmente sí me han comentado a mí también los lunes que hacemos el webinar, sobre todo que se complica un poco el ingreso, que se quedan fuera y no les permite ingresar. No sé a qué se deba realmente, Corina. Te agradezco mucho por comentar. No sé si les puedes decir que vuelvan a intentar enviándoles solamente el enlace y diciéndoles que coloquen el código uno al final cuando les pide, por favor. Muy bien. Continuamos entonces. La empresa está ya proyectándose al futuro y está trabajando en generar los nuevos profesionales para que continúen con esta maravillosa tecnología y este maravilloso desarrollo que ya está transformando al mundo realmente. ¿Cómo lo hace? Colaborando con varias instituciones educativas como son universidades y también centros tecnológicos superiores. Están invitando o también de parte de las instituciones educativas sienten el interés de ir a visitar el centro de pruebas y de certificación en Sharja y esta es el reciben la invitación. Los estudiantes van, visitan, como podemos ver aquí en estas fotografías, visitan las instalaciones, conocen esta maqueta. Que es de las ciudades lineales, conocen el sistema de transporte, el sistema automatizado con el que se trabaja y pues en la parte de la empresa es sembrar esta inquietud por seguir desarrollando esta tecnología y seguir mejorándola al paso del tiempo. Y pues en los chicos ya queda el hecho de que ellos tienen la intención de entrar a trabajar en una empresa de esta magnitud a nivel internacional, pues que realmente sería una gran gran oportunidad para cada uno de ellos. La empresa actualmente llamó a un concurso público para tesis de graduación, es decir, para posgrados actualmente ya hizo una publicación en la cual ya se están empezando a revisar estos documentos. Si usted tiene un hijo, un sobrino, un primo, un pariente, un amigo a quien usted le gustaría que sea parte de esta empresa, yo le invito a que usted pueda ingresar a su back office. Y si usted todavía no es parte de Skyward Community, pues que le solicite a su asesor, que es la persona que le invitó a esta presentación, que le indique cómo poder hacer este proceso. Es sumamente importante esta oportunidad que nos da la empresa, sobre todo acá a nivel de América Latina, no vemos estas oportunidades con mucha facilidad. La empresa fue proyectada para 15 etapas de desarrollo, esto inició allá en el 2014, hemos pasado 8 años prácticamente, y ya estando en el 2023, hemos entrado a la etapa número 15 del desarrollo de esta tecnología. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros ya nos encontramos en la recta final del desarrollo o la culminación de esta tecnología. Implica que estamos a un paso de la comercialización global o mundial de esta tecnología. Implica que tenemos muy corto tiempo todavía para ser parte de esta gran industria. Además, del paso a la etapa número 15 que fue o tuvo lugar el 10 de mayo de este 2023, a día seguido, es decir, el 11 de mayo, la empresa nos brinda la grata noticia de que ha alcanzado la autosuficiencia. Por primera vez desde su fundación, además, la compañía incrementó significativamente sus activos en el 2022, y pues esto es una grata noticia para nosotros también, porque quiere decir que la empresa está demostrando el buen manejo de sus recursos. Muy bien. Ahora yo quisiera a ustedes hacerles un mea culpa. Vamos a ver hasta qué punto el sistema de movilidad o el tema de la movilidad ha sido necesario a lo largo del tiempo para lograr el progreso de las naciones. Tenemos en primer lugar lo que se desarrolló a nivel de transporte, fueron los barcos, ¿no es cierto? Luego, digamos, ya masivo, ¿no? Luego tenemos el sistema de tren ferroviario, luego vemos que ya se hacen las carreteras y viene el sistema de transporte por vía terrestre, y finalmente pues sale el aeroplan. Cada uno de estos desarrollos en cuanto a la movilidad marcaron un antes y un después, no solamente en el hecho del progreso que trajeron a los lugares en donde fueron implementados, y pues que ahora los vemos a nivel mundial, en todos los países o son exclusivamente aquellos que no tienen puertos, quienes no tienen barcos, por ejemplo. Por ejemplo, en la mayoría de países del mundo está implementado el sistema del ferrocarril o de los trenes. Tenemos vías en todos lados del mundo y son realmente caóticas en unas ciudades más que en otras. Y el sistema de aviación pues ha brindado una solución mucho más rápida, pero a un costo mucho más elevado. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de ser parte de una innovación en sistemas de transporte, tomando en consideración, si ustedes se ponen a analizar, cómo han sido de apoyo, cómo ha sido un núcleo necesario estos sistemas de transporte, este desarrollo tecnológico para el desarrollo de las naciones, cómo no habrá de marcar un ícono, un cambio, la tecnología de transporte de USCAI. Y pues con esto en mente, dejándoles ahí con esa inquietud por el momento, les quiero comentar lo que el ingeniero Anatoly Yuninski nos dice. Una vez confirmada la eficiencia de la tecnología UST en Bielorrusia, esto ya fue confirmado a través de las certificaciones y las patentes y toda la documentación que la empresa tiene, estamos comenzando su aplicación comercial en una de las regiones más ricas y listas para ser transformadas. ¿Cuál es esa región? Oriente Medio. Y aquí nos está hablando específicamente de la ciudad de Sharjah, que es donde está el centro de pruebas y certificación, el número dos, de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Dice, con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, estamos creando un centro mundial para el desarrollo y promoción de nuestra innovadora tecnología. USCAI Test, centro de demostración. Y esto es algo sumamente importante, porque es muy conocido a nivel mundial que los Emiratos Árabes Unidos y sus gobernantes eligen lo mejor de lo mejor de la tecnología y lo llevan a sus países. Y la tecnología USCAI, UST, es parte de esto de lo mejor de lo mejor que ellos han visto en cuanto a sistemas de movilidad. Cabe aquí mencionar que uno de los principales problemas de los Emiratos Árabes Unidos al estar en medio de un desierto es que sus vías constantemente se ven cerradas por las tormentas de arena. Esto implica muchos gastos gubernamentales para la limpieza de las vías que tiene que ser constante. Por eso ellos vieron una gran solución en el sistema de los hilos railes y de la tecnología USCAI. Imagínense si ellos lo ven así, como no será alrededor del mundo. Ahora les muestro cómo la tecnología y todos quienes somos parte de Skyward Community en el mundo entero, pues realmente hemos tenido la posibilidad, se nos ha presentado a unos más que a otros, pero la posibilidad de poder llegar a conocer la tecnología con nuestros propios ojos. Tenemos aquí, por ejemplo, un grupo de socios. Vemos a nuestras sponsors, Ana Doros y Natalia Ivanova, y el líder más antiguo de América Latina y curador regional de Colombia, Elmer Herrera. Podemos ver aquí cómo ellos están muy contentos. Detrás está el Uniflash. Aquí está una de las estaciones y podemos ver aquí gente de varios países. Está Vietnam, está Latinoamérica, está África, está España, está Rusia, Bielorrusia. Y aquí vemos a nuestras sponsors con el ingeniero Anatoly Yuninski. Y pues ustedes pueden ver que en realidad ya todo esto es un hecho. Ya no es solamente, ya no se trata de una maqueta o de un video en 3D, algo desarrollado para hacerle beber a la gente que así podría ser a futuro. No. Esto es algo que ya está en nuestro presente. Si bien la tecnología es futurista, ya está en nuestro presente y ya está siendo implementada incluso en varios países, desde las regiones de Asia, Euroasia y los Emiratos Árabes Unidos. Ahora yo les invito a que ustedes puedan visitar nuestras páginas web oficiales. Yo estuve un día en el lugar que están ustedes y yo dije, wow, esto está magnífico, me parece sorprendente y yo quisiera saber más porque es importante que nosotros aprendamos a investigar realmente que lo que nos está diciendo la gente es verdad. A nivel de Latinoamérica no hay mucha cultura en esta, así que yo les invito a que ustedes puedan visitar las páginas oficiales e investigar acerca de todo lo que les acabo de mencionar y demostrar. Aquí está la página oficial del ingeniero Anatoly Yuninski en donde van a encontrar su desarrollo, sus publicaciones, las monografías, lo que él ha presentado, los proyectos que él tiene, su vida en sí. Y ya se le está realizando una tercera película porque es realmente una vida fascinante y van a conocer mucho de su visión y de su misión de vida. Tenemos aquí la página oficial, la página web de la tecnología Yuninski Stream Technologies, la tecnología UST o USKY. Pueden conocerla también aquí y pueden incluso ahondar un poco más en muchos otros temas. Los lunes de los webinars yo procuro dar usualmente un tema específico. Hemos venido tratando varios temas. Hoy nos ha tocado analizar un poco más profundamente acerca de los hilos railes y de las ruedas motor que usa la tecnología USKY. También les invito a sumarse a nuestras comunidades. Nosotros estamos, como todo después de la pandemia, pues las comunidades ahora son una necesidad, considero yo, y es así como nosotros estamos también en comunidades de Latinoamérica. Estamos en Telegram. Pueden escanear este código QR y sumarse a nuestro Telegram. Somos más de 800 participantes actualmente. Tenemos mucha información en el Telegram. Tenemos presentaciones, tenemos actividades, tenemos historia de la tecnología, tenemos noticias, sucesos, muchas cosas interesantes que van pasando y además también información acerca de todo este proyecto. También estamos en Instagram. Pueden sumarse a nuestra comunidad en Instagram. Ya somos más de 500 miembros. Igualmente este es nuestro Instagram en español. Cabe mencionar que van a encontrar en varios idiomas porque la tecnología, perdón, porque Skyward Community presentando la tecnología USKY está en más de 200 países y somos más de 600 mil personas alrededor del mundo. Así que como ustedes imaginarán, pues hay varios idiomas. Este es el idioma latino en español. Pueden escanear este código QR y sumarse a nuestro Instagram. También estamos en YouTube. Igualmente les presento la página de YouTube en español, Skyward Community Español. Ustedes pueden escanear el código QR. Van a encontrar noticias. Nuestra socia Manuela de Colombia nos brinda las gratas noticias del avance de toda la empresa y de la tecnología. Tenemos aquí, como pueden ver sus videos, tenemos entrevistas al ingeniero Anatoly Yuninski, tenemos presentaciones acerca de la tecnología, webinars. Tenemos mucha información. Esto que ustedes ven aquí, por ejemplo, es un resumen de todo el trabajo que se hizo en el 2021. También tenemos un resumen de todo lo que se hizo en el 2022. Y así sucesivamente, pues hay información para navegar y conocer este proyecto de una manera bastante sustanciosa. Muy bien. Y ya para ir terminando, pues yo les quiero comentar que hay oportunidades que se presentan. Y cuando las oportunidades se presentan, debemos estar atentos para tomarlas. A inicios del siglo XX, cuando se presentó la oportunidad de generar riqueza de alguna manera con todo lo que tiene que ver con las vías férreas, realmente no se pudo porque eso estaba muy monopolizado. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de tomar esta acción en esta oportunidad que se nos presenta con este sistema de transporte que realmente está revolucionando el mundo. Y cómo podemos estar tomando acción sumándonos a esta tecnología del futuro. Yo les invito a que tomen acción, conversen con sus asesores y hagan todo el proceso que se requiere para que todos seamos parte de esta gran innovación en tecnologías del futuro. De mi parte, les agradezco mucho la próxima entrega del webinar acerca de netamente la tecnología. Será el 3 de julio del 2023 a las 19 horas. Y pues me gustaría que si ustedes tienen preguntas, pues responder sus preguntas con todo lo que tiene que ver acerca de la tecnología. Y en el caso de no haber preguntas, pues me gustaría dejarles con este video acerca del cambio de etapa, ya que estamos en la última etapa. Entonces me gustaría que ustedes vean en este corto video resumen cómo ha sido el trabajo de estos ocho años. Muy bien, estoy revisando el chat. Y qué pena, Corina, realmente que no les den acceso. He tenido este inconveniente con otros socios también me han comentado. Un abrazo, Alberto, también para usted. Les agradezco mucho. Entonces, no hay preguntas. Les dejo con el video y luego de que el video se termine, cerramos la presentación. Muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes en esta semana. Hasta luego. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Umitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Umitsky, en ocho años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. y en Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto, se unió en ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyboard Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Pero unió a generar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016, en la vía ligera de EPT, se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univique. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando en el mes demostrativo en que los... Es una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016 en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. y ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza. Comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U.S. CAI en los Emiratos Árabes Unidos en Charger. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, West Inc. una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en Noso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de West Inc. corpora TED y un enfoque de gestión. La empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y seis complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de West Inc. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de West y al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Steel Technologies Incorporate. Muchas gracias, bendiciones.